Y les tengo la gran noticia de que la gente me ha estado enviando en redes sociales sus videos del Anacelia Challenge, de los cuales tú, querido Chavana, ya viste uno, pero por si alguien se lo perdió, aquí lo tienen. A una descalificación porque nos dio el piso. Nah. ¿Otra vez? ¡Ah! Así que ya lo saben, si tienen sus videos de alguien que se cae así o ustedes se caen acá de catorrazo así, topeborrego lo mandan, por favor, arroba guancuriel, arroba multimedios tv, hashtag Anacelia Challenge, y aquí lo transmitimos. Es el chico que está bailando y en eso, está jugando la parometa. ¿Qué falta de respeto para usted? ¿Por traer el celular? No, eso fue porque el piso estaba... Y hablando de Celias, Celia Lora, que es sin duda alguna y por mucho lo mejor que ha hecho Alex Lora en su vida, será la portada de Playboy México por segunda ocasión. Ya la habíamos visto antes, pero no en su versión remasterizada, por lo que la esperamos con ansia. Y aquí en la familia multimedios tenemos lo propio, porque como quizá recuerden, Vivian Cepeda ya estuvo en Playboy y Jesse Martínez ya dijo que no descarta salir en Playboy. Y aunque hay muchas más bellezas en multimedios que serían más que dignas de esta revista, le queremos pedir a la Carmela que se abstenga. Ahora que si por algo, por algo, con este rollo de la equidad de género, me invitarán a mí, pues con todo gusto y aquí les voy mandando mi foto para la portada. Ya lo comentábamos, pero seguimos con la misma nota porque es impresionante. En estos días se dio a conocer el nuevo billete de 500 pesos. Buenos días, me presento, soy el nuevo billete de 500. Tanto gusto, tanto gusto. El Banco de México anunció que los billetes de 20 pesos desaparecerán poco a poco, lo cual no es nada nuevo para mí, porque a mí se me desaparecen los de 20, los de 50, los de 100, los de 200. Y cuando voy al table, los de 500, mira. Bueno, no, nada más una vez tuve uno, pero sí. Y seguimos sorprendidos de que Benito Juárez pasara del de 20 al de 500. Pasar de 20 a 500 de un momento a otro, es lo mismo que le pasó a Lucía Méndez, pero al revés, porque ella pasó de 500 a 20 por medio de una cirugía plástica. Ahora, todo el mundo se pregunta qué pasará con Diego Rivera y Frida Kahlo, que quedaron más desempleados que Poncho de Nigris y la becaria de la NASA juntos. Te dije que no valías nada, desgraciado. Ya nos quitaron del billete. Vamos a tener que buscar otra chamba. A ver, tú, ponte a hacer murales, holgazán. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué no anuncias rastrillos? Ah, ¿verdad? Pero finalmente aquí está el flamante nuevo billete de 500 pesos. Ah, no, no, perdón, ese es Chavana, no, Benito Juárez. Es que están igualitos. Paso. Gracias, querido amigo. Había gente que me había dicho vales mil, pero nunca me habían dicho vales 20. Gracias, te mando un abrazote. A ti y un beso a la vecina. Vamos con ustedes.